Música Fragmento de Buscando a Anna Belfort 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 Inició en el género de poesía Luego, con el transcurso de los años Pasó hacia el género de narrativa Junto con poesía Convocando en años alternos Y este año, en 2019 Pues convocó por primera vez En el género de investigación literaria ¿Y para el próximo año? Sí, para el próximo año Convocará en el género de literatura infantil Qué bien ¿Y el premio solo incluye la publicación de la obra? Bueno, el premio garantiza la publicación de la obra Del joven ganador Pero además tiene su dotación en metálico Lo cual es bueno para ese joven que comienza Es una forma de estimularlo Eso forma parte de la voluntad del país De colocar imprentas en todas las provincias Para dar a conocer a los jóvenes autores ¿Es verdad eso? Sí, sí, como no Las editoriales Rizodiana fueron una iniciativa En un momento crítico En el que se encontraba inmerso el país Por allá por los años 90 Dada la escasez de materiales Entonces fue una iniciativa Para introducir este tipo de equipamiento En las provincias Y el sello Reina del Mar Fue uno de los beneficiados Con esta situación Y permitió En un momento crítico Y hasta la actualidad Darle promoción E imprimir la obra De los escritores de la provincia Fundamentalmente Es un privilegio Contar con este equipamiento Porque no está presente En todas las provincias del país Y el sello Reina del Mar Editores Es uno De los varios Con que cuentan Las diversas sedes Del HS del país Carmen Además del concurso provincial Reina del Mar Editores Los jóvenes tienen la posibilidad De participar en otros concursos y becas Háblame un poco de ello Sí Diana La asociación Cuenta con un sistema De becas y premios En manifestaciones varias Específicamente En literatura Se cuentan a nivel nacional Por ejemplo Con el premio calendario Que convoca En los géneros De ciencia ficción Narrativa Infantil Y para adultos Poesía Y otros Podemos citar también El premio Celestino de cuentos Que convoca La asociación Hermanos Saíz De Holguín Un premio De mucho prestigio Que también Otorga como premio La publicación Del libro Y lo cual Es algo que los jóvenes Valoran muchísimo En la actualidad literaria Que se vive en el país También Podríamos mencionar El premio Mangles Rojo De la Isla de la Juventud Hemos hablado mucho De jóvenes escritores Pero No hemos hablado De la membresía De la sección de literatura De la asociación Hermanos Saíz En Cien Fuegos Como jefa De esta sección Carmen ¿Cómo la caracterizarías? Bueno En nuestra sección Es una especie De núcleo cálido Muy pequeño Porque en la actualidad Somos O sea Hasta Hace unos meses Éramos Pocos Éramos un grupo reducido Pero ya se puede apreciar Como Nos vamos Nucleando Y se van acercándose A la asociación En nuevos miembros Por decirte Un ejemplo Por ponerte un ejemplo En este año Hemos crecido Con cuatro miembros Jóvenes talentosísimos Con muchas ganas De crear De hacer De hacer literatura Y de darse a conocer En todos los medios Entonces ¿Crees que la cantera De jóvenes escritores En Cien Fuegos Está garantizada? Sí Creo que sí Está garantizada Y serán más A posteriori Contamos en la provincia Con un grupo De talleres Y de De peñas Y lugares En los que los jóvenes Se pueden reunir Para crear Por ejemplo Está el taller De poesía Que imparte el escritor Jan Rodríguez Del cual Han salido Miembros Jóvenes O sea Ha sido cantera Para De la que salgan Jóvenes interesados En formar parte De la asociación Y de la sección De literatura Es un lugar Muy importante En el que se reúne Una fibra de jóvenes Muy valiosa Para la asociación Y para la cultura En general Fragmento de patio trasero Día 3 Hay una ventana Con un marco De madera podrida También el mar de fondo Y un barco mediano Que avanza Renqueando las olas Y otros botecitos Que le hacen la corte Detenidos Como diminutas salpicaduras En un cuadro A más de 7 metros De profundidad El mar se vuelve prusia La mancha de sardinas Se simbrea Como un ejército Hay un cuerpo Trozado por las hélices Remolino El cuerpo se hunde Succionado por la corriente Seguimos conversando Con Carmen Coutier Joven narradora Jefa de la sección De literatura De la HS En Cienfuegos Y lo hacemos Retomando su obra literaria Carmen ¿Por qué te decides Por la narrativa de cuentos? ¿Acaso te preparas Para algo más grande Como una novela? Después de terminar Mis estudios universitarios Ingresé en el curso De técnicas narrativas Con el y Jorge Cardoso Y de ahí creo que Ahí lo tuve bien claro Que lo que deseaba hacer Era escribir cuentos Y incursionar En algún momento En obras de aliento Un poco más largo Como la novela Y sí Actualmente Me encuentro trabajando En un cuaderno de cuentos Que quisiera presentar A editorial O concursos Y en una novela Que va a abordar Estos temas recurrentes En los jóvenes Relacionados fundamentalmente Con la tecnología Carmen Sabemos que hay muchos Jóvenes escritores Que engavetan Sus escritos ¿Qué les recomendarías? Recomiendo No desanimarse nunca Seguir escribiendo Y confiando Que lo que sale Lo que uno escribe Sale del corazón Y eso nunca va a ser Negativo Carmen Muchísimas gracias Por estar con nosotros Bueno Fue un placer Estar aquí contigo Y a ustedes amigos Con estas buenas nuevas Para la literatura En Cienfuegos Nos despedimos Ponemos punto final A nuestro encuentro Nos vemos En una próxima cita ¡Gracias!